Nunca pierdas la fe Porque aquello por lo que has luchado Lo vas a tener Que nadie te diga que no, no Ni siquiera este tonto Que a veces falta valor Si te vas Mira adelante, solo adelante No mires atrás Si te vas No tengas miedo Sigue tu vuelo De libertad De libertad